Uno de los fenómenos más interesantes en los últimos años o en las últimas décadas, tanto en Colombia como en América Latina como en el mundo, gira alrededor del programa del gobierno urbano. Gobernar una ciudad hoy y gobernar una gran ciudad o una ciudad intermedia se ha convertido en un ejercicio muy importante que establece una gran diferencia con respecto a los siglos XIX y XX. ¿Por qué la diferencia? Por una razón importante. Porque resulta que hoy, al igual que en la antigüedad, los estados son importantes o los estados son exitosos en la medida en que puedan gobernar ciudades exitosas, ciudades grandes o intermedias que tengan la capacidad de incidir sobre el desarrollo económico, sobre el desarrollo tecnológico o que tengan la capacidad de incidir, tener un papel importante en generar sociedades altamente estables, altamente educadas, pero también altamente equitativas y altamente marcadas por el papel de una justicia redistributiva. En esta perspectiva, resulta que también se convierte en un elemento fundamental la capacidad de innovación. La capacidad de innovación pues arrastra una serie de decisiones importantes. Inversión en entidades científico-tecnológicas, creación de grupos de desarrollo tecnológico importantes, el funcionamiento de los grupos privados que pueden aportar al desarrollo económico de forma sustancial y sostenible. Y en esta medida, pues resulta que todo esto pasa por una decisión gubernamental. Una decisión gubernamental que en el mundo contemporáneo es muy compleja. Vuelvo al principio. ¿Por qué compleja? Porque arrastra decisiones gubernamentales marcadas por las decisiones del gobierno urbano y ese gobierno urbano parece estar en conflicto permanente y aquí es donde está la complejidad con los gobiernos o los niveles de gobierno nacional de los estados. De forma tal que lo que hemos visto en las últimas tres décadas es una consolidación de la tensión permanente entre las grandes ciudades y los niveles de gobierno nacional. Esa tensión no se va a resolver fácilmente. Y es una tensión que pasa por elementos constitucionales, que pasa por perspectivas de políticas federadas o federales, que pasa por elementos de autonomía y descentralización en los estados centrales o que pasa también incluso por la desintegración, por la desestructuración de los grandes estados y la emergencia de una serie de pequeños y medianos estados que se conforman alrededor de grandes ciudades. En este contexto, por ejemplo, es muy importante tener claro que los estados del Báltico que reaparecieron en las últimas dos décadas, Letonia, Lituania y Estonia, son estados que se configuran alrededor de una capital importantísima y un hinterland alrededor de esa capital. Pero ese mismo proceso sucedió en la Unión Soviética, ese mismo proceso amenaza con suceder en los Estados Unidos, ese mismo proceso es un proceso que se vive de forma contundente en la China y una China que se está urbanizando aceleradamente. Y bueno, pasa en la India, pasa en África y pasa en América Latina. En este contexto resulta urgente responder qué significa el gobierno urbano, quién toma decisiones en las áreas urbanas frente al gobierno y qué es lo que es gobernable en las áreas urbanas.